Los 4 mejores correas de cuero para relojes, mira lo que tienes que elegir. Acabo de comprar la correa de reloj Samsung y estoy muy contento con mi compra. Me encanta el diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a mi reloj inteligente. El material es resistente y duradero, lo que me da la seguridad de que durará mucho tiempo. La correa es cómoda de usar y no me molesta en absoluto. También es fácil de instalar, lo que me ahorra tiempo y esfuerzo. Estoy muy contento de haber comprado esta correa de reloj Samsung. Es una excelente opción para quienes quieren una correa de calidad y a un precio muy razonable. Recientemente compré una correa de reloj de cuero de Kobe para reemplazar la correa de mi reloj inteligente. Estoy muy contento con la calidad del producto. La correa de cuero de cocodrilo negro es suave, y se siente muy cómoda en la muñeca. El diseño en relieve le da un toque de elegancia. Además, la correa es resistente al agua y no se desvanece con el tiempo. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría esta correa a cualquiera que busque una correa de reloj de calidad. Soy un gran fan de los relojes, y siempre estoy buscando nuevas correas para cambiar el look de mi reloj. Estas correas de Binlun son perfectas para eso. Están hechas de cuero de alta calidad y vienen en cuatro colores diferentes. Me gusta que sean de liberación rápida, lo que me permite cambiar de correa fácilmente. El tamaño es perfecto para mí, ya que tienen 12 milímetros, 14 milímetros, 16 milímetros, 18 milímetros, 20 milímetros, 22 milímetros y 24 milímetros. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estas correas de Binlun a todos los amantes de los relojes. He comprado recientemente esta correa de reloj universal con hebilla de pasador de 12 milímetros a 22 milímetros. Esta correa está hecha de cuero Pui y es ideal para hombres y mujeres. Está disponible en varios anchos, así que es fácil de encontrar el que se adapte mejor a mi reloj. Me gusta que es muy resistente y se ve muy elegante. Esta correa de reloj es una excelente opción para darle un toque moderno a mi reloj. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.